Carolina Herrera intentando montar el arrastre, ponía el patín, Carla Naranjo. La posesión será para el equipo local. Ahí viene la experiencia de Carolina Herrera, como quedando prácticamente uno o dos segundos sabiendo que no tenía opciones, saca la pelota a la bola directamente para recoger el equipo y estar en el ensayo. Jugando la bola ahora, él matará el disparo de Nina. Carolina vuelve a abrir, juega Aina Yonard. Dentro de la pista para Nina Almiray, buscando con quién jugar, encuentra detrás de portería Carla Naranjo. Abriendo el espacio para Ariadna Martínez. De nuevo dentro de la pista Carla Naranjo, que cuela la bola, que llegaba finalmente sin demasiado peligro para Laia Navarrete. Aunque la bola botaba, y muchas veces depende cómo sea el bote. Esas pelotas son difíciles de parar, tienes que estar estático, no verte y ocupar lo máximo de espacio posible y esperar que el rebote te llegue a ti. Veremos también si la igualada es capaz de reconciliarse con lo que es la efectividad. Aquí lleva bastantes jornadas con chute, 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 pero poco gol. Salida rápida recibe Aida Mas, que salía desde el propio área. La acción y la falta aquí. Es la primera del partido. La hace el equipo de Uriol Perarnau. Aida, poniendo la bola en juego de nuevo con Maura. Maura para Carla Claramón. Claramón abriendo el espacio para Aida Mas. Oh, Maura. Con Aida. Aida buscando la cuchara. Ganando el flanco y pasando por detrás de la portería. Abre de nuevo el espacio con Maura Santo. Es Carla Claramón la que intenta poner la bola dentro del área. No lo consigue, llegaba atrás, sale a la contra el Mataró. Dejando la bola de nuevo atrás, Nina Almiray. Y abriendo el espacio con Aina y Llanar. Llanar buscando la entrada, tiene que volver a abrir el espacio. Encuentra en el centro de la pista Nina Almiray. Intentando hacer el quiebro, intentando pasar a Carla Claramón. Ojo, parecía que podía tocarla dentro. Carla Naranjo estaba atenta. Alaya Navarrete sale rápido. Maura Santo patinando por detrás de la portería de Paula Ayadó. Jugando Carolina Herrera con Maura. Que abre de nuevo el centro de la pista con Carla Claramón. Yendo a la cuchara. Ojo, tiene la entrada. Lo intentaba Carla Claramón en ese mano a mano delante de Paula Ayadó. Sin demasiada fortuna. Se le iba alta la bola. No, pero es una jugadora muy peligrosa. Lo hemos comentado alguna vez. No tiene miedo. No tiene miedo. Es atrevida. Ha visto claramente el 1 contra 1. Y la verdad es que... Se ha atrevido, sí. Sí, sí, sí. Cuando otros hubiesen dado la media vuelta. Y hubiesen intentado jugar al centro de la pista, seguramente. Y de hecho, en 3 minutos, es la primera entrada de la igualada. Y ha tenido que ser ella porque... No sé, es atrevida. Por claro. Bueno, Taro tampoco ha tenido llegadas. No ha intentado alguna pinchadita desde fuera. Pero llegadas claras. Igual esta ha sido la más clara del partido. El único mano a mano. Correcto. La mano a mano contra el portero. Sí, el portero. Cuando llevamos 3 minutos y medio de partido. ¡Ojo! La colgaba el Mataró. Estas son las que comentaba que está buscando también el Mataró. Sí, tiene dos cuadras dentro del área. Se ha atrevido la pelota. Y son lápidos. Está atrevido a las jugadoras del Mataró. Falta. De nuevo favorable a la igualada. Femenín, Grupo Guzmán. Había hecho una también el equipo visitante. 1 a 2 en este aspecto. A veremos si nos regalan alguna falta directa. Que nos gustan. A mí me gustan. Sí. Personalmente. Bueno, para aprender a tirarlas, hay que tirarlas. Hombre, claro. Y conllevan también parte del entrenamiento de muchos de los equipos. Carla. Jugando de nuevo con una ida más. Se le escapaba la bola. Aunque ponía el cuerpo. No conseguía salvar la posesión. El igualada Famaní, Grupo Guzmán. Aunque lo hacía con la recuperación. Ese pase interior que iba a buscar ahora Maura. Estaba bien esa pared. Recupera de nuevo la igualada. Ojo, tiene la entrada. Es Carolina Herrera. La busca de Carolina Herrera. Se le escapaba el gancho a Carolina Herrera. Pero de nuevo otro mano a mano del igualada Famaní, Grupo Guzmán. De momento está siendo un partido peruano. Sí. Buscando igual acciones más exteriores el Mataró. Más interiores. El igualada Famaní, Grupo Guzmán. Pero peligro están teniendo los dos equipos. De nuevo, Carla Claramun pasando por detrás de la portería. Rival en el intento de pase. Se escapaba la bola. Si era posesión para el igualada Famaní, Grupo Guzmán. Porque la tocaba una jugadora de negro antes de salir de la pesta. Sí. Era complicado el despejar la pelota y abrir atrás. Era mejor que hubiese hecho una encenada de un partido. Despejando. Haciendo alta. Así que se tendrá que sacar desde una de las esquinas superiores. Preparada y damas para jugar con Carla Claramun. Marcando los tres metros de distancia. Brancés Burrey. El disparo de Maura. Saliendo rápido Carolina Herrera. Al centro de la pista. Hacía esto también de eficacia y reflejos. Carla Claramun para salvar la posición. Si no, quien tendría que haber hecho el pase es Laia Navarrete. Correcto. Tendría que haber salido, ¿no? En esa prolongación del brazo que tienen los jugadores y jugadoras de hockey sobre patines. Que se llama stick. Estaban algunos hasta teniendo, yo creo, que cuando sueñan el stick en la mano. Patinando. ¿Qué te ha pasado, no, Mariana? Sí. A mí me ha pasado de soñar con hockey, ¿eh? Mira que en mi caso es más complicado. No, para qué mentirte. Jugando. Cuando jugaba, repasaba constantemente los errores en pista para poder mejorarlo. ¿Eras de las que, sí? Sí, sí. Y cuando tenía que jugar según contra quién, repasaba jugadora por jugadora, movimientos, estudiaba sus... No, porque además, imagino que había muchos menos partidos en vídeos que los que tenemos ahora. Sí, no, realmente lo único que se entrevistaba era el campeonato de España y algún europeo y... No sé recordar si hay algún mundial. La final del mundial, sí. Porque yo la he visto. El primer mundial que ganó la selección española, ese partido, lo he visto, así que ese te puedo garantizar que está grabado. Y el internet. Buscando la acción el Mataró. Entonces te he visto, sí, sí, claro, claro. Hombre, ¿cómo dudabas, Mariona, de que te hubiese visto jugar antes de tener que aguantarte durante toda una temporada? Jugando de nuevo el Mataró en el centro de la pista, intentando recuperar el igualada. Y lo conseguí. Alejcando. Creo que el árbitro no daba por válido ese saque. Bueno, cuando es desde su pista... No, porque se han confundido. Pensaban que era saque del Mataró y era saque del igualada. Era saque del igualada. El que vemos. De nuevo Carolina Herrera jugando al centro de la pista. Paraida más, amenazando con el disparo. Ojo, recupera. Aina Illonarte intentando salir a la contra. Tiene que dar la media vuelta. Levanta la cabeza. Y abre el espacio. De nuevo con Nina Almiray. Nina. Cercando la entrada a la cuchara. Intentando dejar la bola blandita. Pero recupera a Carla Claramun. Que sale rápido. Hacía muy bien el engaño. Ojo, Carla Claramun. De nuevo en el mano a mano. La recoge Carolina Herrera. Se ayuda incluso del patín. Pero en ese pase que buscaba a Carla Claramun. No consiguen montar el remate. Posesión de nuevo. Para el igualada Famaní. Grupo Guzmán. Lo sigue intentando el equipo de la noya. Maura. Segunda acción de Claramun. Ojo, el disparo de Aida. La bola botando. Remataba Maura. Pero la bola no encontraba puerta. Tres muy seguidas del igualada Famaní. Grupo Guzmán. Que intenta poner el primero en el luminoso. Recupera a Aida. Más el pase. No acaba de llegarse. Antepone ante todo. El Mataró para recuperar. Y ahora el disparo. Más lejano. Ojo que hay tres por dos del igualada Famaní. Grupo Guzmán. Sale de nuevo Carla Claramun. Buscando la entrada. Pase interior. Recupera el disparo. A boca. Garro. Carolina Herrera. Pero Paula Yadó. Espléndida. La tiene el Mataró. Le señala al árbitro. Penalti. Pues fíjate como después de cuatro seguidas del igualada Famaní. Grupo Guzmán. Quien la tiene es el Mataró desde el punto de penalti. Porque salía muy bien a la contra. Y obligaba a la defensa del equipo de Sergi Ponset. A hacer ese penalti. Pues sí. Vamos a ver que si Mataró es capaz de conseguir ese primer gol. Para alejarse y conseguir los tres puntos final. Pero lo tiene complicado. Yo veo un igualada bastante puesto hoy. Sí, sí, sí. Con muchas ganas. Lo que comentábamos antes del partido. Que ha hecho un cambio. Tanto en el juego como moral. Parece. Sí, sí, sí. Les está yendo bien este nuevo entrenador. Y bueno. Yo pienso que el partido todavía está muy abierto. Aunque haya gol o no gol. Está llegando con posibilidades. Y pienso que va a dar guerra. Si más no. Veremos cómo avanza el partido de momento. Un igualada Famani Grupo Guzmán. Podríamos decir un pelín superior en los últimos dos, tres minutos. Primeros cinco minutos repartidos. Últimos dos, tres minutos para el igualada Famani Grupo Guzmán. Pero como ven. Quien se acerca para lanzar el penalti es el Mataró. Que es el que ha conseguido provocar esta acción a bola parada. Así que veremos. Si en este caso es Nina Almiray la que pone el primer gol del partido. Preparada Nina. Bajo palos Laia Navarrete. Preparada con la bola a la pala. El árbitro confirmando que todo está ok. Nina levanta la pala. Disparo y gol. Gol. Gol de Nina Almiray. Pone el primero el Mataró. Se adelanta el equipo local. Después de unos minutos en los que el asedio llegaba hacia la portería de Paula Yadó. Despierta en una contra. Feroz el líder grip. Club hockey Mataró para provocar el penalti. Y poner el primero. Sí, sí. Lo he esperado. Pero ha sido un buen chulo. Pues colocado en el lado diestro de la portería. Y la verdad es que Laia no ha ocurrido. Saliendo rápido el Mataró. El pase. Buscando a fondo Ariadna Martínez. Por cierto, está jugando ya Tais Pérez. Se ha entrado desde el banquillo. Una jugadora de 18 años. Ya tuve la suerte de comentarla el año pasado en la Copa Princesa. Jugadoraza, eh. Viene también de marcar, si no me equivoco, en el último partido más de un gol. Si no me falla la memoria. Sí, sí. Está bastante repartido en el Igualada también los goles. Pero la máxima goleadora de Igualada es Aida Max. Y la verdad es que en el Mataró prácticamente es que todas las jugadoras tienen 5, 6, 7, 8. Está bastante repartido. Compensado. Son jugadoras que no destacan una de la otra, pero que suman todas. Muy bien. El último partido voy a buscarlo. Tais marcó dos golpes. Desde los cuatro que marcó el Mataró, que no fueron suficientes como para llevarse el partido. Intentando salir ahora Olga Juanola, también recién entrada, buscando a Tais. Ahora que les comentaba de nuevo con Juanola. Y cruza la media pista. El pase detrás de portería, donde encuentra Ariadna Martínez. Contando de nuevo con Tais. Ariadna abriendo el espacio para Olga Juanola. Tais. Tais al disparo de pala. Ojo que desviaba sutilmente Ariadna Martínez. Y la bola iba tomando cada vez más peligro, parecía. Conforme ha avanzado el partido, recupera y da más. Colgando la bola, el remate interior de Maura. No llegaba a tener demasiada claridad. La que ha entrado por el lado del Igualada es Gina. Gina Balzeis. También otra jugadora joventísima. Aquí está el futuro del hockey y el veneno. Lo hablaba antes del partido con la gente de Igualada. Además, Igualada es una ciudad con campus universitario. Por lo que también es un atractivo muy importante para las jóvenes. Además, es un campus que está creciendo. Este año, me comentaban, tendrá más grados universitarios aún. Así que más juventud que llegará al municipio de Lanoia. Si tienes que ir a estudiar allí, pues es un buen club para poder acceder. Maura, saliendo rápido el Mataró. Renando, llevando la media vuelta. Arianda Martínez. Recupera Gina Balzeis. Gina que busca la entrada. La bola queda atrás para Aida. Más el disparo, tiene el rechace. Tiene que mantener la posesión. El pase llegando de nuevo con Carla Claramón al centro de la pista. Ahora, para Aida, en esa rueda de tres. Aida atrás. Carla. Rompando de nuevo con Aida más. Haciendo el quiebro, yendo a la cuchara. El disparo, ojo, queda el rechace. Lo intenta Carla Claramón. Lo vuelve a intentar. La bola llega finalmente a fondo. Recupera el Mataró. Saca el pase, crutado buenísimo en este caso. Y el rechace, ojo, el disparo. La parada de Laia Navarrete. Sale de nuevo Gina. Gina patinando, cruzando la media pista. Recupera espléndida. Olga Juanola sacando el stick con una limpieza impecable. Está viendo mucho con el ataque. No se está aprovechando los 45 segundos de ataque. Yo pienso que no les puede ir bien a cualquiera de los dos equipos. Tardaba en cruzar esa media pista. Lo que provocaba que Francesc Burrey empiece a sonar el silbato. Justo cuando solicitaba tiempo muerto. Sergi Punset. El técnico del Igualada Famaní. Grupo Guzmán. Este fin de semana, aparte de este partidazo que estamos viendo hoy. También se disputa la Copa Princesa en Vilafranca. Hoy se disputarán las semifinales. El Alpicat jugará contra el Pativic. Y el Vilafranca recibirá la visita del Lloret. Podrán ver a las cinco y media. Y a las ocho de la tarde. Por la plataforma de la Federación Española. Mañana, a las cuatro y cuarto, la gran final entre los ganadores de esos duelos de semifinales. Pues estaremos atentos. Hombre, son los dos equipos que continúan líderes en los dos grupos. Así que, máximos candidatos para ascender en este caso a la Parlemo Key Liga. Que veremos quién se lleva el primer gran duelo. La Copa Princesa suele ser una gran muestra de qué equipos están mejor. Y son más candidatos. El año pasado se la llevó el Rivas contra el Alcobendas en ese derbi madrileño que vimos en la final. Esperemos este año que será derbi catalán seguro. Pues, por los participantes, no hay más opción. Saliendo rápido el Mataró. Copa Princesa que, por cierto, el año pasado se llevó el Mataró en el lado femenino. Saliendo rápido con algunas jugadoras de las que tenemos hoy. Taís, una de ellas. Abriendo de nuevo con Mar Párez. Se vuelve a abrir con Ariadna Martínez. Jugando de nuevo con Taís. Taís a la pala intentando buscar el pase. Sale rápido. Llena la contra. Tiene que dar la media vuelta. Intentaba el disparo de cuchara. No lo conseguía porque se ponía por delante. Pícara. Taís. El disparo rápido de cuchara. El control se acababa yendo alto. Será posesión para el igualado. La fama ni grupo Gutmann. Tres faltas aún entre los dos equipos. Todas hechas en los primeros minutos. Sí, sí, la verdad es que no está habiendo un juego de función y un juego violento. Para mí están jugando los dos equipos serios y sabiendo lo que se juega. Claro, en el momento. Porque a ver, Mataró. Muy mal, tendría que ir todo el final de temporada para descenderlo, creo. Llena buscando de nuevo a Carolina Herrera. El pase interior quien lo remataba con el pie era Aina Yonat, pero en este caso para despejarla. Sale rápido el Mataró, pasando por detrás de su propia portería. Pase largo para Marpares. Recibe la presión de dos jugadoras de la igualada, pero consigue achicar a Guas. Y sacar la bola para que solo sea posesión para la igualada. Famaní, grupo Gutmann. Llena viendo la cuchara. Llena buscando la entrada. Recupera el Mataró. Sale rápido. Arianda Martínez con el pase. Llegaba de nuevo ahora Taís. Taís. Cuando al centro de la pista, de nuevo con Martínez. Martínez para Taís. Taís buscando el espacio a la pala. Abre el espacio de nuevo con Marpares. Buscando el flanco derecho. Frena en la esquina inferior. Abre para Taís. Taís disparo de pala. Ojo, potentísimo el chute de Taís Pérez. Ya lo había dicho, eh. Había avisado que a esta jugadora había que hacerle un seguimiento. Y no me equivocaba. Con ese trallazo. Fantástico, el chute exterior. Iba colocadísimo a las caídas. Ah, yo he dicho que es cuadra. El disparo de Aida. Ojo, la bola. Se desviaba. Y cuando no, Taís, que recibe falta. Será la segunda del equipo visitante. Empate a dos en ese aspecto. Ganando. El líder grip, club hockey, Mataró. Con ese gol de penalti. Intentando salir la capitana, Aina Yonard. Dando la media vuelta, Arianda Martínez. Dentro de la pista para Mar Párez. De nuevo atrás para Yonard. Yonard abriendo con Taís. Ahí, cambio. Vuelve a entrar Nina Almiray. Sale Aida más. Jugando con Jurado. Buscando la entrada. Carolina Herrera no lo consigue Gina. Tiene que volver a abrir el espacio con Aida más. Silvia Jurado con Gina. Gina para más. Más. Buscando el espacio. Dejando la bola. Buscando a Carolina Herrera. Que tiene la entrada. Ojo, que la vuelve a tener. El disparo. El arrastre de cuchara. Llegaba a portería. Aunque pocos hubiesen dicho que si bola iba a acabar. Sí. Iba a acabar llegando a la portería. Y el Paulo Ayadu. Ahora le está buscando salir, eh. Al más. Pero veremos. Porque antes también cuando parecía que se había establecido la igualada en pista contraria. Es cuando ha llegado el gol del Mácaro. Carla Claramón. Para Silvia Jurado. Silvia intentando adentrarse desde el flanco izquierdo. Abriendo de nuevo. Para Carla Claramón. Carolina Herrera. El disparo de cuchara. Y va fuerte. Para ir dándose la vuelta. Medio cayéndose. Sí, sí. Jugadora potentísima. Intentando recoger ahora el igualada. Con esa salida en posesión. Con esa salida en posesión. Hacía falta. El igualada Famaní. Grupo Guzmán. Intentando contener. La avalancha. Del líder grip. Grupo Kei Mataró. Hacia a fondo. Recibe Ninal Mirai. Intentando el pase interior. Ojo. Va a haber dos para dos. Al disparo. También fuerte de Carolina Herrera. Pero fácil en este caso para Paula Ayadó. Era una palmeada. Dice el árbitro. Que no había falta. Intenta la entrada de nuevo. Carolina Herrera. Rolante el peligro. Recupera el Mataró. Aina Yonard. Jugando para Nina. Nina abriendo a fondo. Para volverse a encontrar con Carla Naranjo. Nina. Para Olga Juanola. Olga dando la media vuelta. Jugando atrás para Nina. Nina buscando la entrada. Tenía que abrir de nuevo con Aina Yonard. Nina abriendo el espacio con Olga Juanola. Se acababa el tiempo de posesión. O así lo señalaba Paula Ayadó. Y golpeando. Con esos golpes al suelo. Menos mal que el terrazo es bueno, ¿no? Sí. Si no con los esticazos de las porteras. Cuando van a avisar, ¿no? De que ese tiempo se está acabando. Carla Claram. Tiene que dar la media vuelta. Para volver a jugar con Silvia Jurado. Maura. Maura con Carla Claramón. Abriendo de nuevo con Silvia. Silvia. Maura. Maura da la media vuelta. Se ayuda del cuerpo para intentar buscar la entrada. Parece que iba a pasar por detrás de portería. Pero la ponía dentro, ¿eh? La paraba la montera. Se queja de un golpe. Aina Yonard. La capitana del Mataró. Dice el árbitro que no ha visto nada. En todo caso, Silvia Jurado. Se disculpa porque ha sido una acción fortuita. Saca la bola al Mataró. Cuando Nina pase por Valle encontrando a Olga Juano. Hola, Olga que tiene la entrada. Un tiempo que no está corriendo. Queremos si alguien se da cuenta, por lo menos. En el marcador no está corriendo y en el nuestro tampoco. No sé cómo lo harán porque están pasando los segundos, incluso ya los minutos. Nina, de nuevo. Saliendo al centro de la pista. Ahora vuelve a ponerse en marcha el juego. Alguien tendrá que avisar. Porque vamos a tener un partido de 51 minutos en vez de 50. Saliendo rápido y buscando la entrada. Intentando el despeje. Patina y da más. Aida pasando por detrás de portería. Recupera al Mataró. El pase largo para Carla Naranjo. Que da la media vuelta. Ha solicitado tiempo muerto. Sergi Ponset. Dando ahora la entrada. Patinando a Arianna. Monta el pase para Carla Naranjo. Ahí, Carla Naranjo. Ahí falta. Será la quinta. Del igualada Famaní Grupo. Guzmán. Se efectúa ese tiempo muerto. Parece que del tiempo que ha pasado nos olvidamos. Pues sí, porque nadie ha protestado. Nadie ha protestado. Solamente nosotros que tenemos enfrente. Bueno, en este caso tú eres la que me ha dado el aviso, ¿no? Bueno, estoy acostumbrada a mirar continuamente el tiempo, el crono y ver el tiempo restante, ¿no? De acción, de juego, de trabajo. Bueno, esperemos que no sea algo determinante en lo que es el juego. Al final despistes son también naturales. Los humanos no es una máquina. No. Los humanos tenemos errores y por lo tanto... Preparadas ya tras el sonido de la bocina. Va el árbitro a avisarlas de que tienen que volver al terrazo. Para jugar esos últimos cinco minutos, cincuenta y cinco segundos. Vamos en pantalla. Carla Claramundo. Se prepara el líder Gris Mataró. Dando la media vuelta. Arianna Martínez para ese pase de primeras de Nina Almiray. Ahora intentando el control era complicado. Se acaba manteniendo la posición Nina Almiray. Se acaba el tiempo de posesión. Sale rápido con Carolina Herrera. Aunque recupera el Mataró. Se queda finalmente la bola. Carla Naranjo. Lo intentaba de nuevo. Pero no conseguía llegar a Laia Navarrete. Recupera Carla Claramundo. Saliendo con el pase rápido para Ida Mas. Se le quedaba atrás la recepción. Pero consigue cambiar de flanco. Para que patine Carolina Herrera. Dejando la entrada Maura Santu. Abriendo para Ida Mas. Ida con Carla Claramundo. Abriendo de nuevo el espacio con Maura. Maura para Ida Mas. Esa rotación en el centro de la pista. Veremos si consiguen abrir el espacio. Y llegar a puerta. De momento haciendo larga la posición. El igualada. Ojo tiene la entrada. Ida Mas. La combinación en este caso. Muy buena pared. El igualada femení. Muy buena. Muy buena pared. Como lo han hecho a fuego lento. Para acabar llegando a esa zona nueve. Va a ser muy claro. Bien ejecutado. Lástima que no ha sabido controlar. Esa parada. Pero lo ha hecho muy bien. Se le acaba el tiempo de salida. Lidl Grip. Club Ukei Matador. Se prepara también Ida Mas. Para poner la bola en juego. A falta de estos cuatro minutos. 26 segundos. Tiempo muerto. Ahora solicitado por Uriol Perarnau. Tendrá que dar órdenes a las jugadoras. De momento ningún gol en lo que es juego. Y dime, Adrián. A ver. ¿Cuántos días faltan para la Copa de la Reina? La verdad aquí me pillas. No lo tengo calculado. Tres, cuatro semanas. Sí, ya queda nada. Me parece que es el 16-17. Probablemente. ¿De abril? Luego lo miramos y os acabamos de confirmar las fechas. Pero sí, sí. Son más o menos esas fechas. Un mes, diría. Sí, más o menos un mes. Se jugará, recuerden, en Vilafranca. Ya conocemos la sede. Y también las jugadoras. Se prepararán. El Igualada que no consiguió la clasificación. No. Fue una lástima porque lo luchó hasta el final. Bueno, todos los equipos, ¿eh? Hubo muchísimas razas abiertas hasta el último momento. Veremos quién se acaba llevando. De hecho, estábamos retransmitiendo un partido importante. Y, bueno, no sucedió lo que tenía que haber sucedido. Era la Copa de la Reina del 18 al 21 de abril. Acertabas en las fechas. Sí. El disparo. Ahora del Mataró. Sacando el pase rápido. Para Carla Naranjo, que es la que patina por detrás de la portería del Igualada Famani Grupo Guzmán. Recogiendo a Nina Almiray. El pase interior y el disparo de Carla Naranjo en ese mano a mano delante de Laia Navarrete. Muchísimo peligro, ¿eh? Sí, sí. Hay ocasiones claras y buenas. Pero ahí están las porteras haciendo su trabajo. Jugando Carla Claramun con Aida más. Aida que da la media vuelta. Aida que busca la entrada. El pase interior. Y luego con Carla Claramun, que no acababa de rematar, ¿no? Le acababa de llegar la bola. Se adelanta Carolina Herrera para recuperar antes de que la bola cruce la media pista. Intenta Carolina. Ahí se encuentra unazo en la valla. Sale rápido el Mataró. Intentaba montar el pase Ariadna Martínez. Pero recupera Maura. Maura buscando la entrada. El arrastre. Grande ese arrastre. Y Maura. Este mat se ha ido desviado, pero era bueno. Y la recoge Nina. Atrás de nuevo con Ariadna Martínez. Nina. Viendo de nuevo ese espacio al centro de la pista. Olga. Olga patinando y dejando la bola atrás. Rápido el pase de Nina para volver a encontrarse con Olga. Ahora detrás de portería Ariadna Martínez. Taís. Presionando Carla Claramun. Recoge de nuevo Ariadna Martínez. El pase interior. Llegaba Olga cuando finaliza el tiempo de posesión del líder Grip. Kukui Mataró. Kukui Mataró. Ojo que la recoge el Mataró. Despiste. Del igualado Famaní. Grupo Guzmán. Regala una ocasión de oro al equipo local. Taís. Recuperan esa salida de bola larga. Jugando Nina. El pase interior. La consiguen sacar del área. Vuelve a hacer Olga. Qué contundente es, eh. Claramun. De cogerza. Mal choque. Sí, sí. Va con todo. Aís. La Olga. La Olga. Pasando por detrás de portería. Buscaba la entrada. Levantando y picando. Pero no acababa de salir. A ver, tarjeta azul. ¿Para? Para Olga. Es su primera tarjeta azul. Olga Juanola. Primera tarjeta azul de la temporada. Por lo que tendrá esa ocasión. El igualado. Bola parada. El igualado desde el punto de falta directa. Esperemos porque tampoco tienen demasiado acierto en la bola parada. La tendrá Carolina Herrera. Preparada. Carolina Herrera bajo palos. Paula Yadó. Carolina bola la pala. Acercándose, haciendo el arrastre. Y la bola aquí va floja y al medio. Sin demasiado peligro para Paula Yadó. Pues vamos a ver cómo afrontan este power play. Mal tirado. Una falta directa. Veremos ahora... ...cómo juega el igualado Fomaní Grupo Guzmán. Con esta superioridad numérica. Abriendo el espacio. Va ahora el pase interior para Carla Claramun. Tendrán que salir ahora a presionar dos jugadoras en la bola. Cosa que de momento no vemos. Ahora parece que Sergi va a dar la corrección. Porque es raro, ¿no? Que cuando estás con superioridad numérica no salgan dos jugadoras a defender la bola. Yo creo que no están bien colocadas y no se han visto, bueno, capaces, ¿no? De subir tan rápido. Y el Mataró, si algo tienes, contraataque. O sea, son velocísimas y salen muy bien. Entonces, no hay que subestimar al contrario. Veremos cómo lo hace el Mataró. Intentaba sacar la bola en largo. Hacia donde no hay nadie. Para que tengan que perder el tiempo. Ponía muy bien el cuerpo también las jugadoras de la igualada para que no pudiesen hacer esa pérdida de segundos. Jugando. Carolina, al centro de la pista. El disparo de Aida que golpeaba. En Aina Jonard. Carolina. Aida para Maura. El disparo de Maura. La saca rápido, Taís. Lástima que no ha acabado de arrancar bien. Que no hubiese tenido mano a mano contra la portera estando en inferioridad. Ojo, la tiene Carolina Herrera. El pase para Maura. Maura abriendo para Aida más. El disparo. La bola queda muerta adentro. No la consigue rematar Carla Claramun. De nuevo tendrán que hacer fuerte las piernas las jugadoras de la igualada para cruzar la pista. En el mínimo tiempo posible. Ya la tiene ahí da más. La vuelve a jugar con Maura. Maura para Aida. Haciendo el cambio de posición es el remate de Carolina Herrera. Se vuelve a salir con todo. Con la ayuda de Carla Claramun. Para abrir el espacio para Maura. Maura para Aida. Al remate. Y la parada de Paula Ayadó. La vuelve a tener. Muy bien. Muy bien ahí la parada. Carla Claramun cuando suena la bocina. Finaliza el primer tiempo. Victoria con ese penalti que vale oro de momento. Para el lado del líder grip club. Ok, Mátaro. Que gana por la mínima. Gana por un gol a cero. Sí, y aún tendrán 24 segundos en la segunda parte de superioridad no américa. Yo pienso que debería aprovecharlo la igualada. Una presión con chuches exteriores. Y aprovecharse, ¿no? Que no tienen una jugadora al matarón. Pero bueno. A la vista está. Yo creo que alguna falta directa veremos. Por faltas. Y el partido sigue abierto. Pues veremos que nos deparan esos últimos 25 minutos de partido. Nosotros, pues de momento nos despedimos en este tiempo que dura la media parte. Para volver con más fuerzas. Para contarles el desenlace de este encuentro de la decimonovena jornada de la OK Liga Iberdrola. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias. 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 cuzopi correcto. que viene marión estás escuchando retorno de tv3 va arrancar de nuevo la segunda parte volvemos a Mataró, donde se está disputando este encuentro entre el líder Club Hockey, Mataró y el Igualada Famaní, Grupo Guzmán de la decimonovena jornada de la Hockey Liga Iberdrola va a poner la bola en juego Taiz, arrancando ya el segundo tiempo agrupado ya el Ecuador del partido Taiz intentando salvar la bola recuerden que tienen una jugadora menos sobre la pista 24 segundos las del Mataró, fíjate 74 segundos que restan por la tarjeta azul había visto una de las jugadoras, ojo remate y gol, gol del Igualada Famaní que lo necesitaba como agua de mayo marca el conjunto visitante, pone de nuevo el empate con esa superioridad en la pista que tenían recupera ya la cuarta jugadora de pista el Mataró es Carla quien lo mete el gol de de Carla Claramun ¿sí? sí, yo diría que sí porque sería la que ha habido ahí la bola botado dentro del área y no me atrevería a decir yo diría que la portera con el guante ahora miraremos quien dice el acta que ha sido el artífice del del gol porque yo es eso he preferido no decir nombre para curarme en salud en este caso cuando esté subido al acta el resultado en directo les diremos a quien le ha dado el gol el árbitro Carla Claramun jugando en el centro de la pista abriendo de nuevo el espacio para Maura juega con ahí da más Maura Carla Claramun intentando colgarla bola con el remate al larguero Carla Claramun la volvía a tener el igualado a Famaní Grupo Guzmán sale rápido la contra al Mataró pasa el segundo palo era rebase de la muerte para Ariadna Martínez pero no conseguía hacer el remate tampoco era fácil se le quedaba un poco atrás el paso le dan el gol para que te fijes a Eva Besa que es la portera que está en el en el banquillo pero para que veáis no madre mía que partido más raro se le da el gol a Eva Besa en el acta obviamente imagino que lo cambiarán porque es en propia claro yo creo que pero en propia se le da al capitán se le daría no a la portera así le ha jurado en todo en todo caso pero bueno en esa incertidumbre pero quien introduce la pelota al dentro de la del área es clara si si como que hay un error en el acta les habrá pasado algo parecido a nosotros bueno a mi en este caso que tampoco me he acabado de quedar en quien ha sido el último en tocar la bola antes de que entrase en la portería en todo caso ha sido gol del igualado Famaní gol que significa pues el empate a Montani en este partido jugando de nuevo el matarón en el centro de la pista disparo de Carla Naranjo mientras daba la media vuelta la bola se iba alta eso podía ser un touchdown o un buen centro para que Alian rematase de cabeza dentro del área saliendo rápido ahí da más para Carla Clara Moon de nuevo ahí da más pero bueno antes de perder la pelota aquí a a tres cuartos de pista decisión inteligente el disparo porque no acababa de verla Laura Crespo no hubiese tomado peligro Laura Crespo está en este caso entraba en la convocatoria y salía de ella Ariad Martín jugando Maura Maura el disparo de cuchara ojo la bola directamente hacia Paula Ayadó ahí da ahí da más jugando detrás de portería para Maura Maura abriendo el espacio a Laura Laura para Carla Clara Moon Carla buscando el disparo de Pala que llegaba a intervenir a Paula Ayadó muy bien ese disparo seco que tiene ahí haciendo el pase y dándose de la valla para encontrar a Carla Naranjo Carla dando la media vuelta abriendo el espacio de nuevo con Taís en el centro de la pista yo creo yo creo que desde aquí que tengo visión del que está llevando el partido a nivel de ordenador y que cuelga las estadísticas y los goles y están cambiando el están cambiando el autor del gol la autoría el disparo de Taís bueno es probablemente una de las veces que más cerca estará iba de tener un gol en la Hockey League Iberdrola siendo portera así que imagino que estará feliz en este caso de haber tenido un gol en la Hockey League Iberdrola durante unos minutos jugando en el centro de la pista Maura abriendo ese pase para para Aida Mas dando la media vuelta y volviendo a jugar con Maura Maura abriendo el espacio para Carla Claramund que patinaba y estaba intentando escrocar la bola no era fácil y parecía que se le escurría del estilo tiempo muerto solicitado por Sergi Punset un poco pronto cuatro minutos y medio disputados bueno porque quedan veinte minutos yo pienso que los tiempos hay que saberlos aprovechar y acaban de empezar la segunda parte a no ser que quiera cambiar un poco el sistema algo habrá visto por el sistema si no es raro fíjate que además está dando muchas indicaciones o algo que había dicho en la media parte no se está haciendo y quería echar esa pequeña bronca pero sí que es verdad que igual que en la primera parte y se ha ido ganando el Mataró hemos visto a una igualada que llegaba pues probablemente incluso con más claridad que el propio Mataró en esta segunda parte estamos viendo un Mataró que ha llegado con bastante más claridad que el igualada pero una igualada que es el que ha marcado el gol sí, sí la verdad es que ha tenido suerte y yo pienso que la suerte hay que buscarla están intentando darlo todo ha habido entradas tanto de Carla Claramón como de alguna otra Maura o de alguna otra jugadora o la capitana mismo y disparos que van con intención y yo pienso que lo están buscando lo están buscando y bueno a ver si tienen suerte y les sonríe pero el Mataró no va a dejarse vencer rápido o sea si son luchadoras corren salen muy bien al contraataque lo corren todo y es un equipo a nivel físico yo creo que potente además cambian todas las jugadoras o sea ha hecho toda tiene una rotación muy grande tiene la rotación buena el Mataró las está instruyendo a las ocho jugadoras y eso es muy importante también porque al fin y al cabo la liga es muy larga ¿no? veremos de qué lado cae la moneda este partido de momento tan emocionante como abierto jugando detrás de portería Ariadna Martínez abriendo el espacio al centro de la pista para encontrar Aina Yonard Yonard el disparo de Palak intentaban tocar dentro la bola queda suelta Carla Claramun la que tiene que salir ahora a buscar la intentaba salir por Vaya ponía el stick Carla Naranjo para sacarla fuera de la pista reanudará el juego Aida Mas conectará con Carla Claramun para reactivar el partido Claramun cruzando la media pista dejando el pase para Aida Mas dando la media vuelta que regate de Aida Mas acaba llegando a la esquina inferior pasa detrás de portería con Carolina Herrera Carolina viendo el pase con Maura Maura buscando entrar desde la valla intentaba ponerla dentro Maura consigue salvar la posición finalmente la igualada Famaní Grupo Guzmán Carolina de nuevo atrás para Claramun Aida Maura con Carla Claramun Aida Mas buscando la entrada intentando montar el arrastre Naranjo Naranjo sacando el pase largo por valla buscando a Nina Nina que recibe en los últimos metros Nina que patina Nina llegando al centro de la pista y abriendo el espacio para Ariadna Martínez que frena levanta la cabeza vuelve a encontrar a Nina Almiray juega los últimos metros para Aina Yonard Yonard para Nina esa rotación a la que va a entrar ahora Olga Juanola desde el banquillo vamos descanso Aina Yonard que es Juanola Juanola la arrastre la bola que caía en una zona en la que tenía algo de peligro para Laia Navarrete pues sí intenta salir ahora ahí da más señal al árbitro se continúa el tiempo para salir de su media pista para la igualada Famaní Grupo Guzmán la pondrá en juego Mar Párez atrás para Olga dando la media vuelta el pase interior de Nina para Carla Naranjo no llegaba intenta esa bola dividida se podía quedar Carla Naranjo sola recuperaba salvaba en el último momento el igualada Famaní Grupo Guzmán ahí da el disparo ponía el stick una de las jugadoras de negro que sale ahora rápido con Nina Nina haciendo el regate no llega nadie la recoge Maura Maura siguiendo con la presión en esa bola la que juega Olga Juanola ahí falta es la sexta el grupo del igualada Famaní Grupo Guzmán pedía en tarjeta azul algunas jugadoras de Mataró yo no lo veo como no no porque es una entrada corta una entrada pero en media pista no delante del porterío la sexta falta del igualada Famaní Grupo Guzmán inventando ese pase a fondo el Mataró jugando el equipo local va a entrar Maverick Ollé que todavía no ha jugado en este en este partido así que serán sus primeros minutos la jornada pero creo que la intención del igualada al menos es la impresión que yo tengo desde Fura es que van a presionar los 40 metros cada vez que pierden pelota en ataque les dice enseguida a sobra a sobra a sobra o sea encima 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 subir subir entonces o cambia o hace rotaciones o las jugadoras no van a estar o el pase de Carolina Herrera la vuelve a tener el remate se acababa yendo a la valla trasera sale rápido ahora el Mataró intentando montar la ocasión vuelve a recuperar el igualada Famaní Grupo Guzmán la tiene Aida Más dando la media vuelta jugando al centro de la pista para Claramun Claramun para Amar Amar de nuevo con Aida Más Aida con Carla Claramun Claramun que frena vuelve a jugar con Aida Más intentando hacer el quiebro la recupera Naranjo dando el pase a la otra valla vuelve a salir Taís entra Taís en ese momento tenía razón que era una de las jugadoras a seguir sí totalmente la bola queda dentro y sale patinando Aida Más Aida tiene que dar la media vuelta abrir el espacio con Carla Claramun Carla intentando ganar la valla pasando por detrás por detrás de portería y abriendo el espacio así cruzado para Mar Bricolle complicado ese pase y patina Juanola con el pase atrás vuelve a recoger Taís Taís dentro para Mar Juanola buscando a Taís dentro del área que consigue sacar un remate pese a la presencia de Gina Balseis la vuelve a tener el Mataró que empala Sergi Ponset después de sí están desorganizadas en defensa y no son capaces de cualquier pelota rechazada por portería recuperarla y esto a un entrenador le puede poner nervioso porque eso quiere decir que no están bien colocadas no están en tensión para en cualquier momento recuperar esa pelota y montar contraataque ¿no? Valiendo con la bola ahora Paranin al centro de la pista intentaba hacer el bloqueo Taís colga la bola y gol gol del Mataró en una acción curiosa porque Olga lo que hacía era medio de espaldas dejar una bola bombeadita que fuese hacia el área finalmente parece que no la tocaba nadie y la bola acababa entrando en la portería de Laia Navarrete vemos la repetición como de espaldas conseguía poner la bola dentro del área en esa media vuelta en ese gesto técnico precioso que acababa valiendo un gol jugando Carla Claramund tendrá de nuevo que rehacerse en la igualada Faman y Grupo Guzmán pero recuerden que es un equipo con el que tampoco se pueden rendir porque en la última jornada ya marcaron el gol del empate a falta de 30 segundos porque nada está escrito hasta el pitido final la famosa frase claro los oyentes la están esperando tenían ganas hoy aún no había sonado hoy aún no había sonado saliendo rápido Taiz Taiz da la media vuelta busca el pase interior recoge Gina Gina que busca la entrada pasaba la bola entre las piernas lo volvía a intentar pero recupera el mataró ponía bien el cuerpo Taiz la bola quedaba para Marparés pero recupera Carolina Herrera Carolina ganando la valla sale el mataró sale Nina pase de Taiz directo a fundo para Olga Juanola Olga de nuevo con Taiz Taiz Leonardo Mart en entrada ya jugando la bola la capitana del mataró tiene que salir a buscarla a fondo recibe de nuevo Olga Juanola Olga la pala dando la media vuelta la presión y Carolina Herrera era asfixiante sí está bien esta jugadora físicamente con 31 años quiero decir que ojo empieza a ver no es una jugadora mayor pero es una jugadora de las veteranas de la liga sí pero que es una liga muy joven pero que te aguanta físicamente bien la veo correr subir al contraataque balas a pelota a la valla hay pocas jugadoras mayores en esta O'Hillio de Everdorf sí, sí bueno Pia bueno alguna que otra del Vilasana del Vilasana sí intentando recuperarla y sale de nuevo Carolina Herrera patinando rápido llegando a fondo frena pues obligado a frenar antes de llegar a la valla la bola para Carla Claramund viendo el espacio para Mar Bricollé ahora está haciendo rotaciones más seguidas el igualada porque llega un momento que las jugadoras bueno sube, sube, sube presiona, presiona presiona y realmente o les das aire o no las tienes a final de partido patina de nuevo el Matarón intentando sacar la bola patinando y teniendo la entrada pasa por detrás de portería llegando al centro de la pista jugando con Jonard Jonard corriendo para Martínez Martínez ayudándose de la valla para encontrar a Juanola recupera Mar Bricollé pasando por detrás de su propia portería para intentar patinar en velocidad encontrando a Gina Valséis Gina intentando hacer el remate ¡ojo! la definición se le acababa escapando sí, pero qué lástima porque lo ha hecho muy, muy bien ahora la que chutaba era Aida Mas guardando de nuevo la bola sale rápido el Mataró pase Martínez que no no, yo creo que ahí se ha equivocado Ariadna debería haber continuado ¿no? y esperar que Thaís llegase porque iba muy forzada Ariadna abriendo de nuevo con Llanar Llanar para Thaís Thaís con Llanar Llanar dejando la bola dentro tiene que sacar Laia Navarrete Llanar de nuevo abriendo el espacio para Ariadna Martínez da la media vuelta tiene que volver a frenar ver con quién jugar y encontrar a Llanar empezando a fondo con Naranjo no la recoge patina Gina va al 6 Gina intentando buscar la bola interior no lo consigue patina de nuevo Thaís deja la bola para Llanar Llanar que la busca ponía el stick Marbricoyer recupera Marbricoyer sale a la contra el equipo visitante el disparo encontraba el patín de una de las jugadoras de negro pero recuperan las de azul es Carla Claramund Claramund al disparo ojo la bola tocaba dentro a Carla Naranjo y se iba acercando hacia la portería sale a la contra el Mataró partido que parece que se ha animado en estos últimos minutos se está viendo un poco más de tensión alce al centro de la pista Llanar buscando la entrada sacaba el stick Gina recoge de nuevo Llanar y se la retró y se para el tiempo tiempo muerto solicitado en este caso por Uriol Peral tiempo para hablar tiempo de referencia también que hace un día soleado lo comentaba en este caso en manga corta y ve muchísima gente también en manga corta tu eres muy echado para adelante no pero si que es verdad que he pasado calor en la primera parte hace buen día hace buen día y no debería ser así he aprovechado para darme un paseíto por la playa desde venir al partido también tengo que decir para dar envidia a muchísimos espectadores ya me he dado un paseíto por la playa de buena mañana la verdad es que hoy hace un día muy despejado un día muy bonito para pasear y para estar fuera después de una semana de lluvias necesaria que tuvimos también bueno es que debería llover más bueno en el último partido de igualada de la semana pasada cayó el diluvio universal sobre el pabello de las comas fue tremendo se escuchaba incluso por la retransmisión el sonido de la lluvia golpeando contra contra el techo del pabello recuerden que este fin de semana también tenemos copa princesa no se crean que todo el hockey que van a ver se resume en este encuentro porque el alpicat jugará contra el pativic y el vilafranca contra el lloret las semifinales de la competición 5 y media de la tarde y 8 de la tarde por la plataforma de la federación mañana la final a las 4 y 4 bueno pues quedan 9 minutos 40 segundos Meligola da en faltas lo tiene un poco mal porque tiene que presionar y recuperar pelotas y intentar ¿no? meter contra más ocasiones mejor ¿no? jugando para Carla Clara Moon ¿habrá más goles? espero que sí espera no te veo muy convencida el disparo yendo directamente a Bulling sí bueno pero no sé por qué pita Bulling cuando la pelota estaba estaba en movimiento al lado de él sin demasiado peligro para nadie no quieren dejar jugar no dejar seguir sale de patinando ahí da más ahí da buscando la entrada jugando con Gina podríamos ver también falta directa favorable al Mataró porque lleva 8 faltas ya le ha igualado a Faman y Grupo Guzmán intenta salir rápido coge Taiz pase interior ojo la pica como peligroso Martínez y saca la bola rápido no consigue llegar Taiz quien la recoge es Naranjo abriendo al centro de la pista para Jonard Jonard pase a fondo de nuevo con Taiz Taiz Adriana Martínez jugando el Mataró últimos metros de nuevo con Taiz Taiz recupera rápido Maura aquí en el igual a la Famaní ojo puede buscar el arrastre se quedaba muy esquinada la jugadora del igual a la Famaní Grupo Guzmán sin demasiado sitio como para para hacer la acción jugando el Mataró en los últimos metros se puede quedar delante de Navarrete la vuelve a tener saca el remate Taiz la bola quedaba muerta en una acción de esas de trilero en el parque donde está la bolita pues la bolita acaba en falta favorable al igual a la Famaní Grupo Guzmán quinta del Mataró ahora yo estoy percibiendo un poco de nervios en la pista por parte de los dos equipos Mataró porque ha hecho su trabajo y no quiere supongo perder estos tres puntos que también le van a ser importantes pero el igual a la lo veo puesto lo veo como ganas Mataró deberían ser tres puntos obligatorios porque se enfrenta contra un equipo de la parte baja y para la igualada son también tres puntos obligatorios porque en el caso de no conseguirlos pues se le alejan muy mucho las opciones de conseguir la salvación esta temporada y perdería la categoría en el caso de que siga con la tesitura actual si porque tú cuando vas por debajo de la tabla cualquier oportunidad de incrementar esos tres si es posibilidad pero todavía con todos los equipos que tienes más cerca tienes la posibilidad de decir bueno no están tan arriba no es de los de cerca por eso no es un telecable un vilasano un palau por eso que eso es un partido aunque puedes llegar a sorprender al líder o al segundo de la clase picado pero es menos normal sí entonces son partidos asequibles ¿no? que les llamas con opciones y ahora necesarios ya no solo asequibles no, no, no necesarios totales ahora como agua para más intentando Gina estaba de espaldas recupera Nina han redado el partido jugando en esa media pista Carla Naranjo hacía un gesto con la cara para ver si si se abría de nuevo Jonard está jugando detrás de portería para Martínez Martínez abriendo el espacio queda de nuevo Nina al disparo Jonard que recoge finalmente Ariadna Martínez ¿tú crees que faltando un minuto el entrenador de la igualada arriesgará quizás su portera? debería ¿lo crees? yo sí yo lo haría yo creo que debería yo como entrenadora que he sido entrenadora de división de honor durante dos años yo lo haría es verdad que la gran mayoría de casos que he visto en los que se quita la portera acaba más bien en contra que en gol a favor pero yo no no siempre pero no siempre eso es a lo que voy y tienes más opciones de marcar el gol y da igual está bien un entrenador de fútbol que lo decía siempre que es que es Paco Gémez que decía a mí me da igual perder de uno que perder de cinco yo lo que no quiero es perder al final perder son cero puntos y se acabó pero hay que intentar ese punto del empate o sea ya no va el gol a verás no claro no va de ahí no va de ahí lo que tienes que intentar es puntuar cuando hay tiempo muerto de Sergi Ponset entra Carolina Herrera de nuevo dando descanso a Gina Balseis y la sexta falta por parte del Mataró que también se acerca veremos si por seis en cuatro minutos cinco minutos que quedan de partido no creo que haga cuatro faltas no creo que siempre se puede liar el partido y hacer cuatro faltas en un momento hemos visto jugadas en las que se han hecho tres faltas en una sola jugada correcto porque hay alguna que la marca sin parar el tiempo se marca una segunda por un bloqueo de salida después ya está ya lo tienes rápido pero ocho al igual a Dano le interesa hacer falta le interesa recuperar pelota y montar rápido el contraataque cosa que le está le está costando le está costando salir claramente veo físicamente al Mataró bien y bueno pero ha llegado con muchas ocasiones muy claras muy peligrosas pero ahí ha estado la portera del Mataró para defender esa esa portería del dos a uno buen partido de las dos porteras sí muy buen partido todo lo que tenían que parar lo han parado sí que es verdad que igual el gol de la igualada llega en una acción fortuita en este caso para Iado pero han parado lo que tenían que parado sí y el último gol que marca el Mataró esa pelota bombeada que yo creo que no se la espera la Laya Navarrete es que estaba de espaldas sí por eso la jugadora del Mataró ha tenido muchísimo ingenio y atrevimiento correcto pero a veces esos goles que son los astutos que estás viendo más allá de eso es importante también pues veremos si cambia el discurso del partido en estos últimos cinco minutos Esaida Mas que juega a fondo Carolina Herrera ojo se animaba al arrastre pero salía proyectado después de tocar en una las defensas sale rápido a la contra el líder grip Club Ukei Mataró Mataró ahora le interesa agotar los 45 segundos posesión de bola y mantener la pelota controlada ¿no? el corre calles no le beneficia para nada Juan Notaís atrás Juanola Martina Gina de nuevo con Taís rotación del Mataró y lo que le interesa es poner en cloroformo el partido y que muera así como está ahora con esa victoria aunque sea por la mínima lo que señalan es falta favorable a la igualada fue Manny Grupo Sí, porque le cogía el estico le bloqueaba la mano La salida ¿no? Sí Entonces es la séptima del Mataró ya no veo tan descabezado lo que estábamos comentando No, para nada Sale patinando la igualada recoge Carla Claramón el pase para ahí da más el pase interior ojo la bola que quedaba muerta dentro del área pero tampoco había ninguna jugadora de azul y patina la igualada patina Maura Maura buscando en la valla Carolina Herrera el pase interior no tenía remate bola de nuevo con Carla Claramón yendo a la pala el disparo la bola potente grande ese chute muy bueno se va más a la esquina que a portería ¿qué diría que le ha tocado en la portera con el guante? Sí, puede ser Ha dado la sensación por la dirección y por cómo ha salido despejado Carolina Herrera el regate cae Carolina Herrera dice el árbitro que no hay nada Yo creo que cae con el patín de la jugadora del Mataró la recoge Carla Claramón muy bien gesto técnico el arrastre de nuevo dentro saca la bola el Mataró patina el aranjo el pase interior la tiene de cuchara el arrastre de Nina que se iba directamente a la red ahora si es la novena se entenderá el farolillo rojo en el lado de la igualada Famaní Grupo Guzmán vemos la repetición espalda Clara es Clara hay Carla solo voy a cambiarle el nombre me sale más Claramón y por eso le digo Clara me quedes Carla pues diremos Clara como diminutivo de Claramón y ya está no como nombre me gusta los apellidos dan mucho poder a las personas porque los nombres son muy repetidos pero en cambio yo prefiero llamar por el apellido que por el nombre muchas veces narrando partidos por eso porque muchas veces son como más reconocibles en muchos casos que el propio nombre sacará ese bullying desde la línea del centro de la pista fíjate que chutaba la bola Nina ahora se puede para cada vez al principio de temporada lo veíamos poco y lo veíamos poco pero ahora hay mucha gente que juega con los pies y una vez bueno lo vimos aquí en una retransmisión con un taconazo un pase de tacón me pareció estupendo recupera Carolina Herrera sale patinando se ayuda dejando la bola atrás no se entendía con Aida más yo creo que esperaba que la jugadora estuviese en esa esquina pero no lo estaba por lo tanto bola para el líder la bola de nuevo muerta recupera y sale Maura Cruz a la media pista deja la bola atrás por Aida más Aida amenazaba con el disparo de Pagapón el stick Naranjo Naranjo dando la bola para Illunar daba para Juanola Juanola de nuevo con Naranjo Naranjo con Olga Juanola abriendo el espacio a Illunar da la media vuelta intentaba dejar el pase recupera Carla Claramón un minuto 20 un minuto 20 mucho aún por decidir unos 80 segundos de juego pase interior ojo la tiene Carolina Herrera no conseguía poner el remate había demasiadas jugadoras del equipo rival amenazaba con el espeje en este caso la jugadora del Mataró que dice el árbitro que hay décima falta no 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 se acababa el tiempo le levantaba y sí sale Navarrete como bien comentabas dejando espacio a la vecina clarísimo así que cinco jugadoras de pista sin portera el igualado Famaní Grupo Guzmán preparada Aida más el pase para Maura Maura de nuevo con Aida último minuto de partido Saida jugando con Maura recuerden va ganando el Mazaró por dos goles a uno Gina para Carla el disparo de Carla la bola quedaba detrás de portería la recoge de nuevo Gina Gina abriendo el espacio para Carla Claramón Carla tiene que abrir de nuevo con Aida dentro de la pista Maura Maura para Aida amenaza el disparo no llegaba la bola a ningún sitio la recupera de nuevo Maura jugando para Carla Claramón la bola queda dentro sale de nuevo proyectada para Maura abriendo el espacio para Carla el disparo interior la recupera el Mazaró dice el árbitro que no hay nada sigan sigan con el regate si no me equivoco es Olga Juanola recupera rápido Carolina Herrera intentando hacer el regate la recoge Gina se acaba el partido a falta sonaba la bocina mientras el partido estaba en juego en el marcador restan 11 segundos han cortado la acción del igual a la Famaní Grupo Guzmán bueno pero la posesión de bola era para ellos pone 37 segundos en lo que es el marcador de posesión y 11 segundos en lo que es el marcador de tiempo de partido por lo tanto no entendemos porque por eso he dicho décima falta no se entiende entonces el hecho de que haya sonado la bocina tendrá una acción a bola parada yo no he visto la décima falta o sea ni la he visto ni la ha pitado ha tocado bola ha hecho el gesto de bola y desde la mesa han entendido o han querido entender que era la décima falta en todo caso se ha frenado esa ocasión se alarga el partido 11 segundos quedan de encuentro será la última seguramente así que la tendrá el igualado Fomani tiene que actuar rápido es Carolina Herrera 5 jugadoras de pista fíjate que va a ir rápido a hablar con Carla Claramun no lo están viendo en pantalla pero ha ido recibe Carla Claramun es la que patina dejando el paso al segundo palo se ayuda con el patín intenta dar la media vuelta la tiene Aida el disparo de Aida se va la retrasera va a tener aún una más se acaba el tiempo suena la botina en Mataró finaliza el partido con victoria del líder grip Club UK Mataró por dos goles a uno no sonríe la fortuna en este caso al igualado Fomani Grupo Guzmán que ve cada vez más difícil el conseguir la salida si hoy hoy era una oportunidad para para poder empezar a despegar y bueno es triste porque nadie quiere encontrarse en esta situación y yo pienso que ha hecho méritos de sobra como para como para empatar el partido y bueno no ha podido ser pues no ha podido ser pues Mariona yo me despido ya sabes que bajo a buscar a las protagonistas te dejo haciendo ese análisis final de lo que ha sido el partido muchas gracias como siempre nos vemos la semana que viene con más hockey no se olviden hasta luego Adrián pues nada empezamos con la primera parte ha habido un penal por parte del igualado Mataró ha sabido aprovecharlo con Nina que ha colocado ese 1-0 en el marcador también hemos podido tener esa tarjeta azul de Olga y por lo tanto Igualada tenía esa oportunidad con esa falta directa que ha tirado Carolina Herrera y que desafortunadamente no ha habido gol también quiere falta decir que finales de la primera parte han jugado ese power play que no lo han jugado mal han tenido muchas ocasiones de gol y no ha habido suerte nada más empezar la segunda parte en situación de power play han conseguido ese empate ¿no? Carla Claramón empatando el partido uno a uno y jugando en ese en ese en esos primeros minutos ¿no? el partido ha continuado había oportunidades por parte de los dos equipos y el gol ha llegado a falta de pues eso de los últimos diez minutos de partido donde Olga Olga Joanola bueno ha concluido con el 2-1 del Mataró de final de partido se le complica se le complica muchísimo al Igualada con este partido esta pérdida ¿no? y nada la semana que viene nos veremos con mucho más hockey esperemos esperemos tenerles a todos ustedes en listos y ahora les ofreceremos las comentarios de las jugadoras con mi compañero Adrián la próxima semana nos veremos en San Cugat Mataró 23 de marzo a la una y cuarto serán unos rivales directos veremos como se desenlaza el siguiente partido y y nada con mucho más hockey femenino la semana que viene recordarles recordarles que está la copa princesa esta tarde y que pueden seguir por el canal pues nada un saludo derrota otra derrota por la mínima no sé cómo la habéis vivido bueno creo que vamos cogiendo el ritmo vamos mejorando como equipo pero sí que las bolas no nos entran y perder así pues duele duele aún más que perder pero bueno poco a poco y seguir mejorando no sé a qué crees que se debe esa falta de gol porque ocasiones no faltan no bueno yo creo que ya cuando no nos entra una nos vamos ofuscando un poco y ya poco a poco creo que es nuestra mentalidad de no saber cambiar el chip y buscar otras cosas no sé si la cabeza sigue en la salvación o cada vez lo veis más complicado a ver está claro que cada vez está más complicado pero nosotras seguimos luchando y entrenando para poder conseguirlo gracias Gina y mucha suerte pues nos despedimos desde el pabellón del Mataró recuerden ha ganado el conjunto local el líder grip Club Hockey Mataró por dos goles a uno frente al igualado Famaní Grupo Guzmán en esta decimonovena jornada de la Hockey Liga Iberdrola nosotros volvemos la semana que viene con otro partido de la mejor liga del mundo de la Hockey Liga Iberdrola gracias Gracias. 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 Gracias.